Los concejales liberales de Valledupar aún han definido públicamente a qué candidato a la Cámara de Representantes apoyarán. La cosa no está muy clara por el lado de los rojos, al punto que los cinco ediles no acompañaron el proceso de inscripción de los aspirantes. María Claudia Dancón Castro dijo en RPT Noticias que ya su nombre no estará en la lista del Uribe Centro Democrático al Senado, tal como aparece oficialmente en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Dancón Castro aseguró que en un principio se consideró su nombre, pero ella decidió no aceptar y seguir trabajando en CONFA Cesar. El gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo felicitó por Twitter a los concejales de Valledupar por aprobar en el Cabildo el proyecto que modifica el uso del suelo de vías en el barrio Pablo VI, con lo que se puede continuar el proyecto del estadio Armando Maestre. Monsalvo había tenido una discusión virtual por Twitter con el presidente del consejo para que aprobara rápidamente el proyecto, cosa que fue tomada como una presión indebida del mandatario departamental. Ahora lo felicita por la aprobación, también por Twitter, lo que confirma que el mandatario departamental es todo un gomozo de las redes sociales. Cosas de la política.